Una fuga de gas LP en Inspectoría de San Mateo Parra, en el municipio de Tepeaca, alertó a los vecinos de la zona, en donde el personal de Pemex tuvo que arribar, pues la larga columna de fuego se podía notar a lo lejos. Javier Aquino Limón, Secretario de Gobernación en el Estado de Puebla, señaló que este hecho es lamentable, sin embargo, no abundó cuál fue el motivo de dicha fuga, lo que sí, es que ya estaba controlada y solo se realizaban trabajos de extinción. Y es que las fugas en nuestro estado ya no son novedad, aún nos encontramos en los primeros lugares de Huachicol, específicamente el noveno lugar nacional en robo de gasolina de ductos de petróleos mexicanos. Pemex detalló que de enero a septiembre de este año se contabilizaron 432 tomas clandestinas para robo de combustible y robo de gas LP. Y es que este total ha representado el 5.3% del total nacional, que ha contabilizado 8.038 tomas, es decir, una cada 49 minutos. Pero hablemos sobre los municipios de Puebla, donde se presentan más casos de tomas clandestinas. El primero es Huachinango, ubicado en la Sierra Norte, el cual ocupa el noveno sitio entre los municipios de todo el país, con 250 tomas clandestinas. En tanto, en el municipio de Aguazotepec, al registrar 120 tomas clandestinas, se ubica en el sitio número 18 a nivel nacional. Sin embargo, en el caso del robo de gas LP, Puebla se ubica en el primer lugar nacional, con más robos, al registrarse 354 tomas clandestinas en los primeros 9 meses del 2024. Esto registró un decremento del 42.2% luego de que en el mismo periodo, pero de 2023, se registraran 613 casos. Aunque una larga batalla contra esta, sin embargo, las autoridades no han terminado por generar un plan que combate este delito. Para Meganoticias, Puebla, Rodolfo Sosa.